El próximo 7 de agosto los cordobeses elegimos autoridades provinciales y en algunas ciudades autoridades municipales. En los últimos días de la semana pasada los padrones definitivos arribaron a cada uno de los registros civiles. Dichos padrones están realizados con los inscriptos hasta el 26 de abril de 2011. Una de las novedades es que no figura más la edad en los padrones actuales ya que son padrones únicos donde hay varones y mujeres en las mismas mesas. En la ciudad de Marcos Juárez hay 6 escuelas habilitadas para votar. 63 mesas con un promedio de 340 electores por mesa brindan un total aproximado de 21.420 electores habilitados para votar. La primera mesa en Marcos Juárez es la 4.438 del Colegio Sagrado Corazón que tiene hasta la 4.450. 13 mesas, unos 4.400 electores y arranca desde Margarita Teresa Aliovero hasta Gabriel Castelano. En la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano están las mesas 4.451 a 4.467. Es el colegio con más mesas ya que tiene 17 y 5.780 electores aproximadamente habilitados para votar. Allí votan desde Georgina Castelano hasta Hidalgo Víctor Hugo. La Escuela Bernardino Rivadavia votan 3.700 electores aproximadamente. 11 mesas desde la 4.468 hasta la 4.478. Desde Offer Gustavo Daniel hasta Muso Mauricio. La mesa 4.479 a 4.485 se encuentra en la Escuela Nicodás Avellaneda. Son 7 mesas con un total de 2.300 electores aproximadamente y van desde Muso Nancy Marina a Ponte Hugo José. La Escuela Mariano Moreno tiene 8 mesas, 2.700 electores aproximadamente, desde la 4.486 a la 4.493. Ponte Marcelo Javier es el primero que vota en la Mariano Moreno y Soria María Florencia, la última en esa escuela. La última institución escolar en Marcos Juárez donde se vota es la Escuela Bartolomé Mitre, desde la mesa 4.494 hasta la mesa 4.500. Son 7 y hay 2.380 electores habilitados para votar, desde Soria María Teresa hasta Sustovich Facundo Miguel. El próximo 7 de agosto los cordobeses elegimos autoridades. Toda la información podés encontrarla en eleccionescordoba.com.ar Tenés toda la información acerca de la boleta única y por si esto fuera poco, en los registros civiles también hay información sobre la boleta única y por supuesto podés consultar los padrones. Recordá que esta vez hombres y mujeres votan en una misma mesa. Gracias. 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 Gracias.